Lo que ocurrió el domingo 23 de agosto en el marco de las elecciones provinciales que derivó en denuncias mediáticas y judiciales, particularmente de la oposición, respecto entre otras cosas del traslado de votantes, no se vio por lo menos en la mañana de este domingo comicial del 25 de octubre. Los pocos taxis que se ven circular en la calle están trabajando de manera particular, según pudimos conversar con algunos taxistas. Estamos viendo movilización, no estamos viendo lo que se llamaba como acarreo de votantes, ¿no están trabajando los taxistas para los políticos? No, yo no he visto nada, o sea, el que está trabajando, está trabajando particular como cualquier día. Es el caso de usted. No hay ninguna identificación, no hay nada, o sea que, obviamente de que nadie está trabajando. ¿Usted trabajó antes para las elecciones, para algún político, digamos, particular? Sí. ¿Y qué pasó en esta, digamos, le ofrecieron, no le ofrecieron, usted no quiso? Sí, me ofrecieron, pero lo rechacé. Yo estoy desde las seis y media de la mañana, trabajando como todos los días, particular, pero no se está viendo el acarreo de pasajeros. ¿Usted antes, en las elecciones anteriores, trabajó para algún dirigente, digamos, aunque sea sin dar nombre? No, no, no. Yo por costumbre trabajo únicamente particular, con mi taxímetro, no. Pero en las elecciones anteriores era una locura, todo el mundo estaba acarreando gente, como se dice. En esta oportunidad no he visto a nadie. Y en este caso, digamos, más allá de que no haya aceptado, obviamente, ¿le ofrecieron trabajar para algún dirigente? En ningún momento. En esta oportunidad nadie. En la anterior, sí. ¿Se trabaja en forma independiente? O sea, ¿sirve? Digamos, a ver, porque estoy pensando en que por ahí, los otros domingos que los taxistas están contratados, es más complicado, digamos, encontrar gente. En este momento estamos trabajando, sí, porque la gente se tiene que trasladar y no lo están llevando, así que hay trabajo. La gente está llegando por su cuenta, no se ven movilizadores, no se ven punteros en los barrios. Es prácticamente una elección muy distinta a las anteriores en las que se dieron durante este año, en donde pudimos ver una exagerada utilización de autos para lo que se llamó el acarreo de votantes. Vimos que se bajó de un taxi por su cuenta. ¿No está viendo lo que se llama como acarreo de votantes que hubo en las elecciones pasadas? No, no veo, en ningún momento. Parece que cada uno viene por su cuenta. ¿Le fue fácil conseguir taxi? Sí, en la esquina de mi casa, sí. ¿Y era habitual eso, un domingo de elecciones? No, siempre hay muchos, muchos taxis en la esquina, pero esta vez estaba uno, bueno, ese señor, nada más. Pero no están trabajando de manera independiente, digamos, ¿no? Para algún dirigente. No, no, no vi, no vi dirigente. O sea, no vi esos carteles en los taxis, ¿no? No, no vi, no vi, no vi.